Y la garita de seguridad de una cárcel ubicada en Freijanes fue atacada a balazos por delincuentes. Tras el intercambio de tiros, se confirmó que ningún guardia resultó herido. El atentado ocurrió en horas de la tarde contra agentes del sistema penitenciario que estaban custodiando las garitas de ingreso al complejo carcelario de Freijanes. La balacera se originó cuando individuos a bordo de un vehículo pasaron disparando y los guardias repelieron el ataque. Las autoridades reportaron que el personal de presidios resultó ileso, pero desconocen si hubo heridos o víctimas mortales entre el grupo de sujetos que perpetró el tiroteo debido a que se dieron a la fuga. Se contabilizaron por lo menos 20 casquíos de bala. Miembros del grupo élite del sistema penitenciario y agentes policiales se organizaron y montaron un vasto operativo por los sectores aledaños a la prisión sin que se reportaran resultados positivos del paradero de los individuos. La investigación que ya realiza el Ministerio Público busca establecer si el ataque contra los agentes tiene relación con las amenazas que recibieron las autoridades del sistema penitenciario la semana pasada en relación a una serie de llamadas intimidatorias que advertían de atentados armados contra el personal y el edificio central de la institución. La seguridad se ha fortalecido en los centros carcelarios y también en las unidades que trasladan arreos desde las prisiones hacia la Torre de Tribunales. La seguridad se ha fortalecido en las autoridades del sistema penitenciario. La seguridad se ha fortalecido en las autoridades del sistema penitenciario. La seguridad se ha fortalecido en las autoridades del sistema penitenciario. ¡Gracias!